Se llevó a cabo la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, un desayuno con los medios de comunicación de la región para anunciar oficialmente el nombramiento del doctor Luis Tellez Reyes, como rector de esta casa de estudios, quien atendió las inquietudes de los reporteros que se dieron cita. Al término de la actividad, Cápsulas Informativas de Telecable conversó con él acerca del compromiso de encabezar los rumbos de esta institución educativa. Yo asumo esta responsabilidad con todo lo que implica, lo interpreto como un privilegio, como una distinción que me otorga el gobierno de Paco Olvera. Yo tengo aquí la esperanza de que logremos destacar aún más de lo que ya destaca esta insignia institución, obviamente con la búsqueda de la trascendencia de las fronteras de México. Y a mí me parece que es un entorno propicio que justifica la existencia de una universidad como esta. Quiero expresar que esta universidad cumple 25 años, está al servicio de todos los jóvenes bachilleres.